En la Comuna 5 de Barranca Bermeja se llevó a cabo la obra de Multiparque, que tiene un avance del 60%. En ella se encuentra el Parque Interactivo Centro Oriente y la nueva sede de la UTS. En el año del centenario están sucediendo grandes cosas en Barranca Bermeja. Hoy estamos en el Multiparque del Barrio La Esperanza, un escenario deportivo, que era un territorio de violencia y de sangre, que hoy va a ser precisamente un escenario de diversión, de deporte para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Tenemos un avance de obra del 60%, tenemos terminado todo el cerramiento de este gran escenario, tenemos terminado el 50% de nuestra gradería y todos los cárcamos exteriores de recolección de aguas lluvias. Tenemos pendientes los mástiles para iluminación, tenemos pendientes los filtros y gradería. Esto está hecho una realidad. El distrito en su centenario va a estrenar, va a disfrutar y va a vivir la pasión del fútbol, la pasión de la recreación, la pasión de la diversión. Estos escenarios, utilizados por más de 40 mil personas, que se beneficiarán con césped sintético, cerramiento, graderías, parqueaderos y espacios familiares. En el año de centenario quiero meterse en esta cancha tan bonita que me están construyendo, pero igual con todos mis amigos. Yo vivo en el barrio La Esperanza, pero para jugar tengo que ir al parque del primero de mayo, pero ahora en nuestro barrio están construyendo un parque y una cancha para poder jugar con mis amigos. Estoy muy emocionado porque en esta cancha voy a estar jugando con mis amigos fútbol, saltar, correr y vamos a estar jugando en el parque. Se espera que en ese lugar se realicen actividades físicas y se practique el deporte como rugby y última.